El Zoológico de Tuxtla Gutiérrez fue celebrado el 95 aniversario del natalicio de Don Miguel Álvarez del Toro, quien fue investigador y defensor de los recursos naturales, y quien hizo una importante labor para que el ZOMAT ganara tanta popularidad. Don Miguel la verdad nos dio un regalo a todos lo que tenemos aquí. Gracias a la fundación que él deja de su conocimiento y de su trabajo, y el esfuerzo que han dado todos los trabajadores que tenemos aquí presentes, hoy en este estado tenemos uno de los mejores zoológicos que se tiene en toda Latinoamérica, con casi 70 años ya de abrir sus puertas al público, anualmente recibe alrededor de 450 mil visitantes de Chiapas, México y de todo el mundo, que la verdad es especial ver la reacción que tiene cada uno de ellos cuando conoce el zoológico, se acercan constantemente a reconocer el trabajo que se hace aquí, y reconocer las diferencias que existen entre este gran recinto y los que existen en la región. El director de este recinto natural dijo que también se hicieron reconocimientos a trabajadores del zoológico, que han dado mucho por las especies existentes. Una perecea que fue entregada al biólogo de Enamar, precisamente por ese esfuerzo en la reproducción del quetzal, del pavón, que son especies en peligro de extinción y que aquí es el único sitio en el mundo donde se ha reproducido a este número de ejemplares. También se les dio reconocimiento a los de 29 años, en este caso el biólogo Gerardo Cartas, que es el curador general de exhibición de fauna, se le dio reconocimiento también al señor Bulmaro, que está en el área de vivarios, mantenedor, a don Ausencio, que es uno de nuestros vigilantes nocturnos y que se ha mantenido por todo este tiempo cuidando el zoológico por las noches. Asimismo se le dio reconocimiento a Martín García, que está en el área de curaduría, también auxiliando muchas de las actividades que se desarrollan dentro del zoológico. En otro tema dijo que estos días el zoológico ha estado cerrado para darle mantenimiento, pero que el próximo sábado será su apertura para que sigan disfrutando del lugar. Estamos cerrados esta semana, precisamente abrimos ya el sábado, ha servido mucho, ahorita hemos estado analizando la reproducción y la conducta de algunos animales aquí silvestres, incluso vemos los animales que están enjaulados, que han tenido mucho más tranquilidad, los monos, pues como los vieron hace rato aquí muy cerca, estaban jugueteando. Este cierre después de las temporadas altas nos sirve mucho no solo para los animales, sino para nosotros poder hacer algunas actividades de limpieza mayor. Hay algunas cosas que cuando hay público no las podemos hacer por el riesgo que implica podar ramas que están ya secas de los árboles, que están en andadores, hacer limpiezas con cárcher que ayudan a quitar la lama para evitar resbalones. Gracias. 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 Gracias.